En estos días, y a lo mejor la noticia no tuvo el peso que debió haber tenido porque literalmente la ahogó la contaminación, se aprobó en el Congreso Mexicano algo que desde mi punto de vista es gigantesco, es enorme, puede significar uno de esos cambios, una de esas sacudidas, un cambio de juego para nuestro país, puede significar eso. Y es que, a partir de ahora, en todos los niveles de gobierno, tiene que haber igualdad de hombres y mujeres, ese número, número igual de hombres y mujeres, en la toma de decisiones, a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel federal, en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial. Claro, esto no va a pasar de un día para otro, pero hemos invitado a dos de las legisladoras que más impulsaron este asunto para que nos acompañen esta mañana en Despierta y nos expliquen cómo se va a implementar, cómo va a funcionar esto, y si es tan garandote como parece, muchísimas gracias Patricia Mercado. Gracias por acompañarnos. A ver, sí, sí, es una cosa grandotototota. Pues imagínate a todas las mujeres que les dicen, te toca barrer, te toca planchar, pero a ti no te toca. No te toca ser alcaldesa, no te toca ser integrante de un gabinete. Entonces, yo primero quiero decir que falta que en la Cámara de Diputados se apruebe, que hay dos mujeres que no están aquí, Kenia y Malú Micheri, y muchas mujeres que han estado atrás de esta causa durante muchos años, también son los organismos autónomos. En el IFETEL no hay una sola mujer. Entonces, es muy grandote, pero va a depender también de que las mujeres le entren, quieran, quieran estar, porque no solo es, ya está la ley, y las mujeres tienen que querer estar ahí, apuntarse, querer ser alcaldesas, querer ser diputadas, y no que nos pase con los de las Juanitas y las Manuelitas, de que el marido pone a la hija o a la esposa y luego... Renuncia y ya se queda del otro. Entonces, yo sí creo que es muy relevante, Pati, tiene muchísimos años, junto con Malú, con Kenia y otras mujeres, luchando sobre este tema. Sí, hay muchas, yo creo que es una historia muy larga. Desde 1992, un encuentro feminista en Guerrero, el sexto encuentro feminista, lanzó la campaña ganando espacios por el 52%. Éramos el 52% del padrón electoral en ese momento, y siempre somos un poco más las mujeres del padrón. Entonces, que de esa manera, pues, queríamos finalmente estar en los espacios de toma de decisiones. El tema aquí es, por una parte, aprovechar este gran esfuerzo que han hecho las mujeres, han invadido las universidades, están sacando los mejores promedios. Hace poco fueron cuatro niñas que habían ganado las olimpiadas de matemáticas. No porque habían ganado unas olimpiadas entre niñas. No, no, no. O sea, fueron las ganadoras y son niñas las cuatro ganadoras. Así fue. Entonces, están haciendo un esfuerzo muy grande, y ese esfuerzo no se está reflejando en los poderes, digamos, en estos órganos de gobierno. Pero ahora tenemos la representación legislativa, casi en todos los estados de la República, mitad y mitad en los congresos, pero ahora en las tomas de decisiones de la política diaria, de la vida cotidiana y, por supuesto, de la inversión pública. ¿Cómo se imaginan ustedes que va a funcionar la implementación? Porque, como dice Xochitl, falta que las mujeres le entren al tema, pero también falta romper muchas cosas culturales, muchas cosas institucionales, que ahí están también algunas de las claves, pero ¿cómo sería? Como la ley, digamos, falta Cámara de Diputados, se va a publicar y cúmplase. ¿Y congresos locales? Y congresos locales. Entonces, bueno, claro, como es una reforma constitucional, son como seis artículos constitucionales que fueron... Muy pronto en su ciudad, ¿no? O sea, tiene que pasar por todo lado. Exacto. Y eso es bueno. Qué bueno que pase, que se discute y que finalmente en todo el país se entienda muy bien de qué se trata, porque efectivamente se tiene que aplicar. Un candidato a presidente municipal, un agente que está... un candidato a gobierno, al gobierno del Estado, pues ya tiene que saber que desde un principio va a pensar en 50% de mujeres y 50% de hombres para su gabinete y que, por supuesto, existen estas mujeres. Aquí el tema es que no solamente podemos ganar eso en lo público y seguir con las responsabilidades casi absolutas del cuidado de niños, niñas, personas con discapacidad, adultos mayores dependientes, ¿no? Es decir, no podemos seguir con esta responsabilidad porque entonces, sí, las mujeres no es porque a veces no quieran, es porque no pueden, porque están cuidando a su madre enferma, sus hijos chiquitos. Entonces, esta llegada de las mujeres espero que sirva para... Construir un sistema. Construir, exacto, un sistema de cuidados, una inversión pública en infraestructura de cuidados para podernos responsabilizar como sociedad de las tareas del cuidado y que no solamente lo hagan las mujeres, para que puedan desarrollar todo su potencial en estos órganos. Mira, a mí el tema que más me preocupa son usos y costumbres, comunidades indígenas, mujeres campesinas. No es tan sencillo porque hay una cultura machista para empezar en muchos municipios por usos y costumbres, no eligen una mujer. Entonces, ahí sí tenemos que romper muchísimos paradigmas. El alcalde indígena tendrá que elegir la mitad de sus directoras mujeres. Entonces, acabamos de estar en Chiapas hace unos días porque hay una presión terrible cuando ganan como alcaldesas para obligarlas a renunciar. Dicen que por usos y costumbres no la dejan llegar. Entonces, ahí tenemos que... ¿Qué pasa si no lo cumple? O sea, ¿qué pasa si el alcalde llega y su gabinete no es mitad y mitad? O sea, ¿qué sucede? Pues viola la Constitución. Puede ser destituido por la Corte. Ah. Y viola la Constitución y ahí hay que ser, digamos, una mujer que quiere entrar, pues simplemente hace su demanda. Ahora, por ejemplo, cuando vengan, por ejemplo, los jueces en el Poder Judicial, ¿no? O los ministros de la Corte. ¿Qué va a pasar ahora? Cada que se abra una... ¿Tienen que renunciar los hombres? ¿Cuántos años va a durar esto? ¿Cuántos años dura emparejar 50-50? Digo, esperemos que sea lo más rápido posible. Eran 100 años o más de 100 años si no hubiéramos reformado la ley. Sí. ¿Y ahorita cómo? ¿En cuánto puede ser? No, yo creo que en menos de un sexenio lo podemos hacer. En dos elecciones. Diez años. Por ejemplo, ahorita en el Instituto de Telecomunicaciones, pues lo siento, las siguientes plazas van a ser principalmente mujeres. Si no se inscribe ninguna mujer, que eso también puede suceder, que ninguna se inscriba y te llega un hombre, pues va a ser un hombre, porque tampoco vas a forzar algo que no existe. Por eso lo que queremos es que las mujeres sepan que esta reforma está lista para ellas. A mí me tuvo que... Yo fui un garbanzo de alibra. Yo me tuve que oponer a usos y costumbres, estudiar ingeniería, cuando las mujeres no estudiaban ingeniería, ser empresaria, cuando las mujeres no hacían empresas. Hoy les decimos a las mujeres, hay una ley, aprovechenla, entrenle. Y hay un grupo de senadoras que empezamos ya a hacer cosas como el derecho de las trabajadoras del hogar. ¿Cuántas no estamos aquí gracias a esas cientos de mujeres que estamos peleando? Que tengan derechos laborales, que tengan una pensión alimenticia. Ahí es donde se refleja el trabajo de la paridad. O sea, ¿de qué nos sirve estar aquí si no vamos a hacer cosas por las mujeres? Platicamos del ámbito público, ¿no? Esta es una ley que se refiere a los poderes públicos del Estado. El reto también ahí está en el sector privado, ¿no? O sea, la cantidad de empresas que hay en donde no hay una sola mujer en posiciones de toma de decisión. ¿Esta ley no hiciera nada en lo privado? No. En lo privado todavía no, pero efectivamente... ¿No cree que puede empujar? O sea, es decir... Yo creo que sí. Yo creo que sí, a tomar como medidas de política correcta también en las empresas, ¿no? Para que las mujeres empiecen a entrar a los consejos de administración. Esta Vanessa Rubio metió una que ya fue totalmente aprobada para que en los consejos de administración de la banca de desarrollo haya paridad. Entonces, eso ya se aceptó, ¿no? Entonces, ahí me parece que va a ser muy importante porque es la inversión pública en infraestructura. Y una cosa que iba a decir es, uno de los temas más, yo creo, dolorosos que tenemos en todo el país, en muchos municipios, es que los regidores, los regidores hombres pueden ganar 10 mil pesos y las mujeres 2 mil. O sea, hay una diferenciación, pero brutal. Los directores de un municipio, los hombres pueden ganar 40 mil y las mujeres ganan 20. Sin ninguna explicación. Entonces, creo que son cosas que van a empezar a cambiar porque son absolutamente injustas y desiguales. Las artistas de Hollywood salieron a reclamar. Y son las artistas de Hollywood. O sea, yo sí realmente creo que en la iniciativa privada necesitamos la independencia económica de las mujeres. México no va a cambiar si las mujeres no somos capaces de tener autonomía financiera. Entonces, sí creo que hay una propuesta. Hay una propuesta, por ejemplo, para que haya consejera Sombra. En esta estamos trabajando. Consejeras... Que no les paguen al principio porque siempre decían, es que no tienen esa experiencia. Es que no saben. Entonces, que las vean en los consejos de administración actuar. Y vemos. Y vemos. Y entonces, seguramente muchas empresas se van a quedar con ellas. Traes un tema que ayer, por ejemplo, veía yo mucho en redes, ayer antier sobre todo, que era muchas quejas en el sentido de ahora ya no cuenta... O sea, si tú tienes un hombre y una mujer, ya no importa. Si el hombre está más capacitado, pues ya se amólo porque tiene que separar una mujer. ¿Eso va a pasar? No, no tanto en ese sentido. La verdad es que, por ejemplo, en el INAE nos llegaron 30. Había extraordinarios hombres y extraordinarias mujeres. Yo jamás me hubiera atrevido a nombrar una mujer si no hubieran tenido el perfil y el talento. Con todo, y que soy pro mujeres, hubiera tenido el decir, ¿sabes qué? Ninguna de las mujeres que llegó tiene el perfil. Es que la acción afirmativa no es un favor. O sea, tú no puedes, pero como eres mujer te voy a meter. La acción afirmativa es, frente a las mismas condiciones, el hijo por el que está... O sea, el hijo el que está excluido, el que me falta para emparejar, ¿no? Pero tiene que ser ante las mismas condiciones. O sea, es de desempate, digamos. Exacto. Es como el gol de visitante. Ándale. Pero es para ustedes, también. Para ustedes. Hombre, les va a beneficiar. Tú imagínate ahorita en Chiapas hay 24 mujeres, 14 hombres. Tampoco. En la cámara. En la cámara. O sea, tenemos que ser... No, 24 mujeres, 16 hombres. O sea, tiene que ser 20 y 20. Entonces, cuando tengas que emparejar, porque ya ganaron puras mujeres, pues emparejas con hombres. O sea, esa es la paridad. Sí, la corte ya dijo que la acción afirmativa es una acción de discriminación positiva, pero que no hay otra manera, digamos, de establecer estos procesos para llegar a la igualdad. Entonces, a veces la convocatoria, por ejemplo, en este caso, si hubiera algún tipo de órgano que dijera 20 mujeres, 10 hombres, pues la convocatoria siguiente va a ser solamente para hombres, para poder, digamos... Hacer la paridad. Hacer la paridad. Entonces, no es un favor, son medidas que van acelerando el proceso para llegar a la igualdad. Muchas gracias por venir a explicárnoslas. Y nadie nace senadora, nadie nace alcaldesa. Regidora. Nadie nace regidora. Y los hombres también. Y los hombres también. No, exacto. Entonces, hay que entender que hay que llegar. O sea, hay que... Exactamente. Muchísimas gracias. Gracias. Oye, ¿se nace Cruz Azulín o tampoco? Esa... Híjole. Me lo tatuaron. Eso sí estuvo. Eso sí. Nadie puede negar. Eso califica como abuso de la entrevista. Nadie puede negar. Negar tu equipo de fútbol es como negar tu niñez. Eso lo digo. Matisse Mercado. Gracias, gracias. Gracias, Chulcales.